El Melia Buenos Aires Hotel ofrece alojamiento de lujo a dos calles de la elegante Plaza San Martín y de la calle Florida. Cuenta con piscina climatizada, bañera de hidromasaje, sauna y gimnasio. El Melia Buenos Aires está cerca de la zona de restaurantes de Puerto Madero, del Teatro Colón y del exclusivo Barrio de Recoleta. Presenta una decoración propia de un hotel de cinco estrellas, con suelo de mármol en el vestíbulo y muebles clásicos. Las habitaciones del Melia Hotel se han diseñado para combinar la elegancia con la tecnología de última generación. Tienen sistema termoacústico, televisión de pantalla, plana vía satélite, minibar, cafetera y conexión wifi. Algunas gozan de vistas panorámicas a la ciudad. El hotel alberga locales de restauración elegantes con un ambiente acogedor. El Machado Café prepara comidas ligeras, mientras que el restaurante Azorín sirve una selección de platos gourmet nacionales e internacionales. Hay servicio de habitaciones las 24 horas. El hotel se encuentra a 6 kilómetros del aeropuerto Jorge Neubedi. Dispone de recepción 24 horas y de servicio de alquiler de coches. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! ¡Gracias!